Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Fer y, oigan, siento que hace mucho que no grabo un video, pero pues sí he grabado videos, entonces no sé por qué tengo este sentimiento tan extraño. Pero el día de hoy... Perdón, es que anda un mosquito y lo escucho, pero no lo encuentro. Odio esta temporada de lluvias que se llena de mosquitos en todas partes, pero bueno. Bueno, el día de hoy vamos a probar esta mascarilla de la marca L'Oreal. Esta es de la línea de arcillas puras. Hace mucho que había probado una, creo que la que había probado era la mascarilla exfoliante, que exfoliaba y minimizaba poros, pero en esta ocasión vamos a probar esta que tiene un efecto detox e ilumina la piel. Supuestamente esta trae las tres arcillas puras, que creo que es las típicas arcillas que supuestamente mencionan todas las mascarillas, pero esta trae el plus que trae carbón. Entonces, esta es una mascarilla de esas de carbón. No sé si pueden ver aquí el logo que es negro. Y pues es fácil de identificarla. Dejen, le quito este plástico de la tienda. O sea, estuvo difícil de quitarla. Sí, miren, esta es la mascarilla, como les dije, es la negra. Supuestamente las arcillas que contiene es caulín, que supuestamente este es altamente concentrado en silicatos, conocida por su capacidad de absorber el exceso de cebos y las impurezas. La segunda arcilla que tiene es Montmorillonita, uy, que dije, lo pude pronunciar, que supuestamente está rica en minerales y es conocida por combatir las imperfecciones. Y tenemos la tercera arcilla, que es la lava de Marruecos, que está exactamente concentrada en oligoelementos, no sé qué sea eso, pero supuestamente esta es conocida por ayudar a iluminar y aclarar el tono de la piel. Entonces, este en un uso constante, pues, aclararía un poco tu piel. Y esas son las tres arcillas que creo traen todas las mascarillas de esta línea, pero la tercera, que es el carbón, que trae esta, supuestamente sus propiedades son absorbentes y renuevan tu piel. Entonces, eso es lo que hace el carbón en la mascarilla. Esta trae 40 gramos y supuestamente te rinda hasta 8 aplicaciones, pero la verdad, sí te rinde bastante. De la otra que había probado hace muchísimo tiempo, todavía me queda. Entonces, si la compran, sí les va a durar. A mí me costó esta 129 pesos y la pueden encontrar en cualquier súper. Ahorita es muy común encontrar esta. Y de hecho, ya salió esta línea de mascarillas de arcilla, pero en sobrecito. Entonces, si no quieres comprar todo el frasco, puedes comprar el sobrecito, que solo te cuesta 39 pesos. Y pues, te sirve para probarla. Y si no te funciona, pues, ya no te quedas con todo el frasco. Entonces, vamos a abrirla. La verdad, el empaque viene, miren, viene bastante... O sea, el empaque es bueno. Y la mascarilla viene en este contenedor. Este frasquito me gusta porque hace que se vea costoso. Tal vez 129 pesos no es muy caro para... Digamos, esta no es una mascarilla, digamos, de alta gama. Entonces, es un precio accesible. Pero siento que el empaque lo hace ver como si fuera un producto de unos 200, 300 pesos. Entonces, sí hace que se vea más costoso de lo que es. Entonces, eso me agrada bastante. Y... Bueno, entonces, vamos a probarla. Y ver si ilumina nuestra piel y la deja más libre de imperfecciones. Bueno, estaba leyendo aquí en las instrucciones que trae... Siempre va a ver el monitor y como que no sé cómo apuntar. Estaba leyendo las instrucciones y él recomienda usarlo tres veces por semana. La verdad, yo no lo uso tres veces por semana. Simplemente uso este tipo de mascarillas cuando siento que mi piel la requiere. Pero, pues aquí nos da el tip de usarla tres veces por semana. Dice que apliques una capa fina sobre el rostro, evitando el contorno de ojos y labios. Y que la dejes secar de unos 10 a 15 minutos. Y ya después la enjuagas con agua tibia. La verdad, 10 días a 15 minutos. Siento que es un rango de tiempo de espera bastante promedio y bastante adecuado. Siento que no tardas mucho tiempo, como una de media hora. Que la verdad, eso se me hace muy tedioso. Y, bueno, aquí dice... Es muy interesante lo que nos dice aquí de los resultados que vamos a ver. Supuestamente, inmediatamente, o sea, si la uso ahorita que la usemos y me la quite. Dice que inmediatamente voy a ver la piel más limpia, fresca y libre de impurezas. Si la uso durante 7 días, la piel luce más luminosa. Y si la uso día tras día, supongo que constantemente, la piel es visiblemente más bella y radiante. Entonces, me gusta aquí que te da como los... Que es lo que vas a notar, dependiendo de la cantidad de veces que la uses. Entonces, eso está bastante interesante. Entonces, según las instrucciones, ahorita tenemos que ver la piel fresca y libre de impurezas. Yo ahorita ya me lavé la cara. De hecho, salí a bañarme ahorita. Y estoy sudando un poco, eso sí, porque hace bastante calor. Pero, aún así la vamos a probar. Entonces, vamos a abrirla. Y... Tiene un olor muy rico. La verdad, siento que huele como si fuese un producto para el cabello. Pero tiene como un tono terroso, supongo que es por la arcilla. Ay, pero huele bien. Casi, casi me da un olor como plastilina pleido. No sé si recuerdan el aroma de las plastilinas pleido. Siento que ese es el aroma. Pero, no me desagrada. La otra, no recuerdo el olor. Creo que también tenía un olor terrosito. Pero, la verdad es, huele muy bien. Me encanta hacer las pruebas de aroma. Y, bueno, aquí tengo mi brocha. Y miren como luce la mascarilla. Digamos que no es líquida, pero se ve muy brillante. Da la impresión de que va a estar muy líquida, pero no. Sí se ve que es espesa. Sí es bastante espesa. Entonces, bueno, me lo voy a aplicar. Como les conté ahorita, ya me lavé el rostro, lo tengo limpio. Y también me puse mi tónico para ayudar a cerrar los poros. Y, pues, preparar mi piel para este producto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es aplicarla. Y, sí, ya saben, evitando el contorno de ojos y lágrimas. Y, bueno, ya me la apliqué. La verdad, siento que ya se está secando. O sea, siento que ya se está endureciendo un poco. Ahorita no siento nada. Siento tantito ardor aquí alrededor de la nariz. Pero no sé si es porque la tenía un poco seca. De hecho, voy a emparejar aquí tantito. Aquí. Para que limpie bien aquí alrededor. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es esperar de... Bueno, voy a esperar los 15 minutos. Ya saben que yo espero el máximo de tiempo. Entonces voy a esperar 15 minutos. Y ahorita vuelvo con ustedes. Y, bueno, ya pasaron los 15 minutos. Los 15 minutos, como pueden ver, se hizo más... Como un color más opaco. Aquí pueden ver, todavía está como un poquito fresco esta zona que es más oscura. Pero lo demás se hizo muy opaco. Miren, aquí está fresco todavía. Pero acá no. Más que aquí. Lo que me llama la atención es cómo reaccionó la mascarilla. O sea, se secó. Pero se abrieron como pequeños hoyitos. Yo creo que es donde está el poro. Muy extraño. La verdad, la mascarilla pasada. La que es la rojita. La exfoliante. No tuvo este efecto al secar. Pero esta sí. Entonces me llama mucho la atención. Verán. Voy a acercar la cámara para que vean. Bueno, ya los acerqué. Y no sé si notan cómo se ven los puntitos. Miren. Aquí incluso en los cachetes. La nariz. Esta parte. Como que se hicieron pequeños hoyitos al secarse. Se ve bastante extraño. La verdad, no siento nada raro. No me duele. No. No nada. Solamente siento un poquito duro. De que se secó. Pero fuera de eso. Nada más. O sea, lo que me llama la atención son los hoyitos que se hicieron. Supongo que destaparon el poro. Y por eso se ve así. Quién sabe. En fin. Así es como secó esta mascarilla. Aunque está seca. No siento. Ya ven que hay unas que se secan. Y es difícil hablar o hacer expresiones. Esta no tanto. O sea, sí se siente durita. Pero al tocarla está lisita. No la veo como craquelada ni nada de eso. Como que no mucho. Entonces se siente muy extraño. Se siente como si tu piel fuera como de pizarrón. No sé cómo explicarlo. Pero sí puedo gesticular. Entonces lo que voy a hacer ahora es irme a lavar la cara. Y ver si logramos ver los resultados. Que es piel más limpia, fresca y libre de impurezas. Bueno, ya volví. Y la verdad sí veo mi cara más luminosa. No sé si lo notan. Como que la veo más blanquita. Y sí la siento muy, pero muy limpia. Pues ahorita siento todavía un poquito de humedad en la cara. Pero a ver si no hace que mi piel se sienta un poco acartonada. Vamos a ver. Lo que sí estoy viendo es que mi piel está reaccionando aquí. Y otra vez. Es muy curioso porque siempre que pruebo mascarillas de arcilla. Mi piel se pone roja. Pero son... O sea, de que un minuto, dos minutos me dura la rojez. Y luego desaparece. Entonces ahorita apenas se está manifestando. Y sí. Ustedes no la pueden ver. Pero yo estoy viendo aquí cómo se ve. No sé si alcanzan a ver o a percibir algo. Miren, aquí está un poquito la marca. Pero, o sea, no siento nada en mi cara. No la siento caliente. No la siento... No. O sea, no la siento nada distinto. De hecho, ni la siento acartonada. Lo cual me gusta bastante. Pero sí. Solo esa pequeña reacción que se está haciendo en mi frente. Pero fuera de eso nada más. Verán, los voy a acercar un poco para que vean. Miren, no sé si pueden ver aquí cómo se ve un poquito rojo. Pero es todo. O sea, no se está haciendo tan... O sea, no se está presentando tan tan rojo. Solo es poquito. Aquí también. Miren, ahí se ve más. Pero no es... O sea, no es mucho. Solo como que se está poniendo rojo. Pero no muy marcado. A diferencia de otras de arcilla que he probado. Por ejemplo, he probado mascarillas de la marca Freeman. Y hay mascarillas de la marca Freeman de arcilla. Que sí me dejan, pero rojo tomate automáticamente después de lavármela. Esta no. Esta como que está presentando una rojez. Pero no es mucho. Igual y ahorita se me pasa y ya. Pero fuera de eso. O sea, no siento ni la cara caliente. No siento ni picazón, ni ardor, ni nada. Y bueno, fuera de esa rojez que se está medio presentando en mi cara. La verdad no tengo nada negativo que decir de esta mascarilla. La verdad sí siento que me limpió la cara y la siento un poco más luminosa. Como lo dicen las instrucciones. O sea, lo que prometes. Al parecer sí lo está cumpliendo. Lo que sí al lavármela fue un poco desastroso. Porque como es negra, es oscura. Pues al estártelo lavando en el lavamanos salpicas y pues manchas. O si agarras una toalla blanca después de lavarte y te quedó tantito residuo. Vas a manchar la toalla. Entonces yo recomendaría este tipo de mascarillas usarlas antes de meterte a bañar. Para ponértelas y ya que secan, te metes a bañar, te las retiras ahí en la regadera. Y a seguir limpiándote el cuerpo normal y a salir y secarte. Siento que esa es la mejor manera de utilizar este tipo de mascarillas sin hacer tanto desastre en el baño. Fuera de eso, sí, o sea, me gustó. Siento que este tipo de mascarillas son las que siempre tenemos que tener en casa. Para de vez en cuando aplicarlas y pues limpiar más nuestra piel. No es muy caro y rinde bastante. O sea, yo me puse una aplicación mega, o sea, una capa, perdón, mega finita. Y aún me queda mucho. Y dice que ocho aplicaciones, o sea, todavía me quedan muchas más. Fuera de eso, todo bien. Igual y la rojez, si usara la mascarilla más constante en mi piel, se acostumbraría al ingrediente de la arcilla. Porque estoy seguro que esto es por las arcillas. Y sí, pero en sí me gustó y todo súper bien. Creo que ya nomás me faltaría probar la purificante de la línea de arcillas. Y ya después probar otras que hay de L'Oreal. Hay muchas que no han llegado, creo que aquí a México. Hay una de Kiwi, que me llama mucho la atención probarla. Que la he visto en Estados Unidos, pero aquí en México no la he visto en venta. Igual y voy a ir a Estados Unidos dentro de poco. Igual y la busco y la compro para probarla. Y sí, pero la verdad estas mascarillas de L'Oreal, súper buenas. Y sí, funcionan. Digo que las debemos de tener en casa para cuando se necesite. Y eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, ya saben, suscríbanse y denle like. Activen la campanita de notificación para que les avise cuando subo un nuevo video. Abajo les dejo todas mis redes sociales por si me quieren seguir. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.